Hola, soy Robotik, integrante de la estrategia virtual de la Universidad del Quindío. Mi trabajo consiste en promover al interés de los programas académicos la implementación de metodologías fundamentadas en la incorporación de tecnologías en las prácticas educativas de nuestros docentes. La unidad de virtualización tiene como función promover la estrategia virtual en la Universidad del Quindío, estableciendo así los procesos de enseñanza y aprendizaje para mejorar la calidad académica de la institución. Sensibilizando, capacitando y asesorando a directores, docentes, estudiantes y administrativos. Incorporar la modalidad virtual en nuestra institución. Participar en las capacitaciones en TIC para estar a la vanguardia de las mismas. Crear recursos de apoyo a los espacios académicos para que los docentes mejoren la interacción con estudiantes e innovan y complementen sus clases presenciales y a distancia. Construir espacios académicos virtuales para ampliar la oferta educativa a nuestros estudiantes. Crear contenidos educativos que generen conocimiento y mejor orientación a los estudiantes. La utilización de videoconferencias para realizar clases sincrónicas. Actualización en el uso de la plataforma Moodle. El diseño y creación de recursos de apoyo. Tutoría virtual para la orientación de espacios académicos virtuales. Uso de herramientas digitales para la creación de material digital. La producción de contenidos educativos y material digital. Uso y licenciamiento de contenidos educativos y material digital. Aula invertida. Este es un modelo pedacódico en el que las funciones cognitivas de orden inferior como recordar, comprender, aplicar, son desarrolladas de manera autónoma fuera del aula. Mientras que las funciones cognitivas de orden superior como analizar, evaluar, crear, son ejercitadas en el ambiente de aprendizaje diseñado por el docente. Profesionales en diferentes áreas de conocimiento para el diseño de proyectos virtuales, construcción de contenidos educativos digitales y el uso y soporte de las plataformas Moodle. Infraestructura física y tecnológica para la orientación y uso de recursos de apoyo y espacios académicos virtuales. Es la actualización y socialización de los diseñamientos de la estrategia virtual institucional el modelo pedagógico, modelo para el diseño instruccional, modelo comunicativo, modelo tecnológico, política para la gestión tutorial, política para la producción de contenidos, política para las condiciones de uso, licenciamiento y derechos de autor, métricas de calidad para la educación virtual en la OCU, socialización y sensibilización de la estrategia virtual institucional a directores de programa y docentes de la Universidad del Quindío. Requiere de unas habilidades, autonomía, autodisciplina, responsabilidad, gestión de tiempo, motivación, comunicación, para lograr competencias que le permitan desarrollar capacidades, valores y habilidades que enriquezcan y favorezcan su trayectoria académica desde su ingreso a la universidad hasta su ingreso como profesional y persona social y culturalmente responsable, ética y crítica. Muchas gracias por su atención, seguiremos en contacto a lo largo de su estadía en nuestra universidad. Gracias por ver el video. Gracias.